¿Qué? Mariachi en San Francisco de la Alta, California. Y muchos saludos para mi tía Socorro de Tepic de parte de Ramón Olvera y la familia de Sacramento, California. ¿Cómo no? Te estamos saludando con muchísimo gusto. Gracias por estar en sintonía. Nuestros amigos de allá de la Unión Americana que están sintonizando Romántica vía internet a través de la plataforma de Radiorama, la cadena que une a México. ¡Un saludote! Para todos ustedes que están escuchando Romántica allá en la Unión Americana. Qué linda es mi tierra Nayarit. Qué lindo es Tepic, su capital. Qué lindo...